¡Qué linda mañana que tenemos hoy! Ya parece que el calor nos comienza a dejar y llegamos a una parte muy hermosa del año. ¡Qué bendición tenemos! ¡Qué privilegio! Venir con toda libertad a la casa de Dios. Quisiera también dar la bienvenida a los que se unen a nosotros a través del Canal 70 de Destel. Porque ahora tengo que decir también que se unen a nosotros los que miran el Canal 270 de Cablevisión. Es una nueva audiencia que se une a nosotros en los cultos y deseamos una bendición especial de Dios para ellos y para nuestra región. También los que están uniéndose a nosotros esta mañana en cualquier parte del mundo a través de la Internet. Precisamente cerca de aquí, camino a Monterrey, en el cercado Juan Moreno, el hermano Juan Moreno, está uniéndose a nosotros a pesar de su enfermedad. Está ahí confiando en Dios, junto con Eduardo, Lalo, Almaguer, que también se une a nosotros, la familia de ellos también. Las crisis llegan, llegan, llegan fuerte, algunas demasiado fuerte. Estamos en medio de un gran conflicto. Dios no ha prometido librarnos de las crisis, pero sí ha prometido, sí ha prometido librarnos del temor. Y deseamos que Dios los acompañe ahí en su casa. Tenemos a algunos de nuestros profesores que siempre me gusta saludar, porque ahí están. Es nuestra familia. Nachita, que fue económica, encargada del comedor muchos años. Hermana Carrillo, que es la esposa del profesor Ignacio Carrillo, el nombre de nuestra preparatoria. El profesor Ortiz y su esposa, que estuvieron muchos años en la escuela preparatoria, en la facultad de administración. El profesor Rubí, su esposa. El profesor Rubí, que tanto tiempo nos enseñó la clase de español y de inglés. La señora Harper, que también se acerca para mirar. La profesora Carpintero, que ahora está ahí también mirando el programa. En el hospital tenemos a Nelly Chablé y esta mañana tenemos en una situación delicada a Julio Villegas. Y bueno, oramos por ellos durante nuestro culto. Le pedimos a Dios. Le pedimos porque es nuestro Padre. Y le pedimos. Y estamos muy confiados porque también es nuestro Dios. Y conocemos su voluntad. Es decir, conocemos que Él tiene una buena voluntad para nosotros. Pero nos unimos en oración. Y hasta aquí, hasta la universidad, siempre tenemos visitas. Como David el Águila, que está aquí. Regresado con su esposa. Que algunas veces llegan con nosotros. La familia Lee. Que vienen desde Hermosillo. Con su familia aquí de Victoria. Hace rato vi a Jaime de la Fuente y a Arminda, su esposa. Que han llegado para estar con nosotros este fin de semana. Me da mucho gusto saludarlos. Arminda, Jaime. Probablemente se me escapan. Seguro que se me escapan algunos. Siempre es una alegría saludar a nuestras visitas. Hacemos una gran familia extendida en el mundo entero. Millones de adventistas. Que proclaman el nombre de Jesucristo. Vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a leer en el Evangelio de San Mateo. Esta mañana me han acompañado en el culto Samuel Castaldi, Diego Bolón, Alejandro López, Uciel Vicente, Isaí Santos, y Yair, que acaba de tener la lectura. Yair Sánchez. Ellos son alumnos. Son estudiantes de teología, de la clase de homilética. Están aquí para nuestro culto esta mañana. San Mateo 19. Y vamos a leer los versículos 21 y 22 ahora. Jesús le dijo, Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Se pueden imaginar a este muchacho de regreso con el grupo de amigos. ¿Cómo te fue? ¿Qué te dijo? ¿Te dijo que ya estabas listo? ¿Te aprobó? ¿Supo lo que sabes? ¿Y lo que haces? ¿Te felicitó? ¿No te invitó a ser su discípulo? ¿Eres tan bueno? ¿Te esfuerzas tanto? ¿Te dijo que tú ya habías alcanzado la vida eterna? ¿Quién como tú? No. Les dijo el joven. No. En realidad, se me hizo muy cara. ¡Cara! ¿Apoco hay algo que tú no puedas pagar. Yo creo que sí lo puedo pagar. Puedo oírlo en su reflexión final. Pero no creo que deba pagar tanto. Pasaron los meses. Pasaron los meses. Imaginemos ahora aquel viernes de tarde en el monte Calvario. Imaginemos también que este joven llegó hasta la cruz tan cerca que podía oír lo que Jesús decía. De pronto le llamó la atención que un muchacho estaba allí crucificado junto al maestro bueno. el muchacho crucificado comenzó a hablar y el joven que estaba allí debajo de la cruz el joven rico claramente escuchó que le pidió al maestro un lugar en su reino. un lugar en el reino. Pero no pudo dar crédito a las palabras de Jesús en respuesta al pedido. Escuchó que Jesús dijo sí te lo aseguro estarás conmigo en el paraíso. Se pueden imaginar al joven rico reclamándole a Jesús diciendo órale y a mí ¿por qué me la ofreciste tan cara? Aquí se la está regalando a este. Es cara la salvación es barata porque al joven rico le dijo que vendiera todo y lo diera a los pobres podemos concluir que la vida eterna es cara porque al joven ladrón que estaba crucificado con él se la concedió en ese momento ¿podemos concluir que es barata gratis? Este asunto de que si es barata o cara la salvación ha sido discutido a través de toda la historia del cristianismo que si Cristo nos la da que si nos la ganamos nosotros que si es por fe que si es por obras que si es por las dos cosas como los dos remos en una lancha todo el tiempo se está discutiendo de eso se han escrito muchos libros miles millones de páginas de un lado y del otro en la matutina de esta de este año de estos días en forma especial la escrita por el doctor George Knight se discute el asunto hasta que se produjo un problema serio en un congreso de la asociación general de la iglesia adventista en 1888 en Minneapolis una división casi una división en la iglesia que si por obras que si por fe que si la ley que si la fe probablemente hemos caído en la trampa de fragmentar el proceso fragmentar el proceso con análisis muy finos en cada paso imagínense que nos pudiéramos que nos pusiéramos a analizar paso por paso el proceso de reconciliación ¿se han reconciliado con alguien alguna vez? con la esposa o el esposo con la novia o con el novio con la amiga o el amigo que han estado dispuestos a hacer o a dar por una reconciliación llegan con un ramo de flores una comida especial un vestido nuevo una corbata hacer el aseo de la casa todo ese día ir y salir y traer un raspado de conchita para para reconciliarse ¿cómo? ¿cómo podríamos analizar cada paso de la reconciliación? no concebimos la reconciliación paso a paso la miramos como una experiencia global y probablemente los cristianos hemos caído en la trampa de fragmentar el proceso de la reconciliación el joven rico vino por todo por todo vean el versículo 16 de San Mateo 19 aprovecho para saludar a Ronald también lo veo aquí entre las visitas y su esposa su hijo versículo 16 del capítulo 19 vino por todo maestro bueno que bien haré para tener la vida eterna por todo por todo a Jesús le hicieron muchas preguntas en los evangelios conté 86 preguntas directas a Jesús algunas aparecen en dos o más evangelios y en ese caso solo conté una 86 preguntas hay muchas que son rutinarias digamos naturales en una conversación pero hay otras preguntas realmente pesadas profundas fuertes comprometedoras por ejemplo la pregunta que le mandó decir Juan Bautista que pregunta tan pesada eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro hubo preguntas por parte de quienes querían enredarlo tentarlo o acusarlo acerca de las tradiciones acerca del reposo en el día del sábado acerca de las relaciones matrimoniales acerca de las relaciones con el gobierno había preguntas pesadas como cuando un día le preguntaron ¿cuál es el mandamiento grande de la ley? un estudioso de las escrituras le preguntó un día lo mismo que le preguntó el joven rico este estudioso dijo haciendo que cosa heredaré la vida eterna Nicodemo no entendía la explicación de la salvación y le preguntó ¿cómo puede hacerse esto? Pilato hizo una pregunta pero no se esperó para la respuesta preguntó a Jesús ¿qué es la verdad? que bueno hubiera sido que se hubiera quedado Pilato allí que discurso que le habría dado Jesús ¿qué es la verdad? preguntas famosas si escriben en Google si escriben así las preguntas más famosas del mundo van a tener como respuesta tres millones tres mil trescientos treinta hits una de las respuestas es las diez preguntas sin respuesta más populares de la internet un motor de búsqueda publicó una lista de las preguntas sin respuesta más buscadas en la red ¿saben cuál es la primera en la lista? las diez preguntas más populares buscadas en la internet ¿saben cuál es la primera? ¿cuál es el significado de la vida? un asunto en el que estaba interesado el joven rico y en el que también estamos interesados nosotros quisiera señalar algunos tres puntos con respecto a esta entrevista de Jesús con el joven rico primero evidentemente el joven rico tenía un problema de insatisfacción con respecto al significado de la vida evidentemente y una gran preocupación con respecto a la vida eterna vean el versículo 16 que bien haré para tener la vida eterna san marcos dice que vino corriendo y se hincó a los pies de Jesús tenía un una profunda insatisfacción vino corriendo y se hincó para preguntar el joven rico que hizo esta pregunta era uno de los gobernantes tenía grandes posesiones y ocupaba un cargo de responsabilidad había visto el amor que Cristo manifestara hacia los niños que le trajeron cuan tiernamente lo recibiera y alzara en sus brazos y su corazón ardía de amor por el salvador y fíjense sentía deseo de ser su discípulo se había conmovido tan profundamente que mientras Cristo iba por su camino corrió tras él y arrodillándose a sus pies le hizo con sinceridad y fervor esa pregunta de suma importancia para su alma y la de todo ser humano maestro bueno que haré para poseer la vida eterna así que evidentemente número uno evidentemente tenía un alto grado de insatisfacción con la vida número dos evidentemente el joven rico era muy buen muchacho vean el versículo 20 mateo 19 todo lo todo esto lo he guardado desde mi juventud que más me falta un precioso joven un precioso yo hubiera querido que fuera mi hijo obediente comprometido tú tú también Oscar que que buen hermano hubiera sido verdad Lucy que que muchacho que muchacho obediente comprometido exigente consigo mismo este joven tenía en alta estima su propia justicia no suponía en realidad que fuese deficiente en algo pero no estaba completamente satisfecho sentía la necesidad de algo que no poseía podría Jesús bendecirle como había bendecido a los niñitos y satisfacer la necesidad de su alma queridos jóvenes se puede ser bueno por muchas razones la cultura la disciplina la educación el ejercicio de la voluntad pero para la salvación no alcanza así que en primer lugar este joven tenía un alto grado de insatisfacción con la vida en segundo lugar era un muchacho muy bueno muy obediente en tercer lugar evidentemente el joven el joven rico no estaba dispuesto a hacer del maestro bueno el asunto más importante de su vida y esto y esto es para todos ustedes muchachos para los mayores para mí también vean el versículo 21 y 22 de nuevo si quieres ser perfecto anda vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones quería el tesoro celestial quien no lo quiere quien no lo quiere quien de aquí quien no lo quiere quería el tesoro celestial pero también quería las ventajas temporales que sus riquezas le proporcionarían lamentaba que pero en este pasaje Jesús mandó a hacer al joven vean el versículo 17 lo mandó a hacer si quieres entrar en la vida guarda los mandamientos y si se quieren poner más nerviosos luego lo mandó a hacer más vean el versículo 21 vende todo lo que tienes y dalo a los pobres Jesús lo mandó a hacer el asunto es nuestro enfoque porque hacemos lo que hacemos porque no nos engañemos porque hacemos lo que hacemos cuál cuál es nuestra relación con Jesús hay acaso algo tan valioso para nosotros que no podríamos dejarlo a menos que amáramos a Cristo de todo corazón hay algo que es tan valioso que no lo podríamos dejar a menos que amáramos a Cristo de todo corazón las riquezas no sé no creo que entre nosotros no sé puede ser aunque tengamos poquitos y nos conformamos muchas veces con poquito un carrito ahí riquezas o realizaciones profesionales podrían las realizaciones profesionales ocuparnos tanto que amáramos más eso que estar con Jesús alguna relación entre nosotros incluso ilícita que la amáramos tanto y no la pudiéramos dejar a menos que amáramos a Cristo de todo corazón afanes de la vida ocupación y querer tener éxito que no lo podríamos dejar a menos que amáramos a Cristo de todo corazón les decía esta semana a los estudiantes de homilética que todo lo bueno que hacemos es como un cero un cero podemos enlistar todo lo bueno que hacemos y solo agregamos ceros y ceros y ceros y ceros y ceros ceros cero cero estos adquieren valor con un uno a la izquierda si el uno lo ponemos después de los ceros a la derecha pues cada cero que lo aumentamos empequeñecemos más el uno cada cero que le ponemos pues más pequeño es el uno enfoque en nuestra vida ya saben que en nuestra vida el uno a la izquierda es jesús y jesús le da valor a todo lo que hacemos si el no está es cero se trata queridos hermanos jóvenes de una reconciliación con nuestro dios a través de los méritos únicos y suficientes de cristo no es lo bueno que somos o las cosas buenas que hacemos es una experiencia de reconciliación es la relación con una persona y esa persona es cristo no es una lista que checamos es la relación con una persona imagínense un acto de reconciliación en el hogar el esposo no no establece una relación con la esposa simplemente se dedica a hacer todo lo bueno en la casa comienza a lavar la ropa comienza a limpiar la casa porque porque quiere ser bueno para con la esposa porque se está reconciliando va a hacer los mandados al humar digo a soymar va también a humar a todos lados a todos lados va limpia pero nunca le habla a ella nunca le pide perdón es llamaríamos a eso reconciliación no no como como va a ser una reconciliación le decimos oye no te ha reconciliado claro que me he reconciliado mira todo lo que hago en la casa todo el día y la esposa y no le habla a la esposa no está reconciliado y si se reconcilia con la esposa y le dice espérame tantito mujer voy a ir a lavar la lusa no no te vayas quédate aquí yo la lavo después eso es reconciliación es todo un paquete ustedes saben que ebay es un sitio en donde se pueden comprar cosas buscando el menor costo en competencia con lo que ofrecen otros también es una competencia para obtener cosas y servicios de muy alto valor por ejemplo fíjense que en el año 2005 se pagó la suma más grande en ebay la compra de un yate un barquito en 140 millones de dólares sin embargo hay un puñado de ejecutivos de ejecutivos ricos que han pagado por el privilegio de jugar al golf con tiger woods lo ponen en ebay la cantidad más alta jamás pagada en ebay por una ronda de golf con él es de 425 mil dólares también hay quienes pagan fuertes sumas por tener un tiempo de relación con el tercer hombre más rico del mundo Warren Buffett en 2010 un comprador anónimo en ebay pagó 2.6 millones solo para tener una comida con él si quieren comer yo les pago porque coman conmigo queridos jóvenes hermanos cuánto por reconciliarse con dios justificación por la fe es una experiencia de reconciliación mediante la cual recibimos el regalo del arrepentimiento confesamos a dios nuestros pecados recibimos el perdón y la oportunidad de un nuevo comienzo una nueva vida un nuevo horizonte para nosotros es imposible jesús lo dijo vean el versículo 26 para los hombres esto es imposible más para dios todo es posible es mi deseo queridos hermanos jóvenes los que están a través de la televisión y la radio es mi deseo que el día de hoy tengamos un encuentro de reconciliación con dios con la aceptación de los méritos de cristo que por un acto milagroso milagroso porque para los hombres no es posible que por un acto milagroso en nuestras vidas no haya nada nada de más valor que una relación salvadora con jesucristo este es el fin primario de la educación y por cierto por cierto esa relación salvadora con cristo es la puerta de entrada a la vida eterna a la vida Gracias. 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 Euclipsis 7, 13 al 15. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, Tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono, extenderá su tabernáculo sobre ellos. Oremos. Padre nuestro.